Una cebolla, tiene que ser cebolla blanca, no cebolla española, tiene que ser una cebolla blanca. Entonces yo los 31 de diciembre, en hora de la noche, el 31, entonces me dedico a hacer esto. Pongo, como si de esto fuera enero, corta 12 gajos. 12, después febrero, así, marzo, abril, voy a poner a los 12 que le haya puesto, ¿no es cierto? Al otro día, primero de enero, año nuevo, me fijo, hay granos que se derriten, hay granos que se derriten menos y otros no se derriten. Bueno, entonces, el que más se derrite, uno piensa de que más lluvia y menor lluvia. Muchas veces también hay que fijarse si la gotita de sal se hizo más para allá o más para acá, para saber si son los primeros días del mes o después del mes. ¡Qué tremendo! ¿Y le acierta con el mes más llovedor y eso? Sí, siempre sucede algo medio parecido, ¿no es cierto? Por ahí, yo ahora no lo tengo en el cuaderno, pero hay más de 42 cosas que yo tengo. 42 indicadores. Más o menos comportamiento del tiempo. Hay personas que dicen, bueno, que diría si va a llover en Semana Santa o no. ¿Va a llover esta Semana Santa o no? ¿Qué piensa? Me parece que, a pesar de todos los anuncios de lluvia, como el tiempo amanece con neblina, ¿no? Se mata neblina, cosas así, se más vale, se descarga en humedad. Entonces no va a llover. Y puede zafar hasta el sábado o domingo. Y puede zafar hasta el sábado o domingo.